Chumpa, 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 chumpa Venga, ¿qué es esto? Marauder Es un juego de Heuson Una de mis compañías favoritas Uy, voy, voy, voy Tengo que bajar un poco la música, al menos en mi ordenador Ay, 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 ay Vale, esto es como podéis comprobar Un juego Estilo comando Pero con navecillas O sea, una mezcla de un shooter Ay, uff Joder, y navecillas, y comando, perdón De Heuson, aunque he hecho Por unos, joder No se puede atravesar los arbustos Son como, por lo que veo Hecho por unos escoceses Ahí estamos, vale, vamos bien Joder Pero, editado Por Heuson Después de, joder, me ha cambiado Puta, 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 puta Es una mierda, me ha hecho lo de cambiar, ahora La dirección de arriba, abajo, abajo Hostia, pasa un avión corriendo y te mete una bomba Pero, madre mía de la mano hermoso Pero, ¿qué es esto? Después de unos que le salieron mal Pues hicieron este Originalmente para Commodore 64 Yo no recuerdo de Spectrum Y por eso me lo he puesto a jugar Porque he un poco programado Para Commodore Y digo, pues a ver qué tal Estaba en Commodore Y lo que me estoy flipando Es Con la dificultad Pero, ay que no puedo disparar Al darle a esas A esos Claro A ver si Al darle a algunos de los obstáculos Por lo que veo Te jode Pero claro Los obstáculos disparan Entonces tienes que intentar No disparar Claro, te voy a una putada Vale Bueno, a jugar a la versión de Commodore Que para eso es la original Recuerdo la de Spectrum Porque Uf, las bombas que pasan de repente Pero, ¿cómo se puede ser tan hijo de puta Programador? Recuerdo la original Recuerdo Que estaba la crítica En un crash Ay, uno de los post que yo me compré Me compraba algunos En Gibraltar Aunque eso me lo compré en línea Ay, qué guay, qué horror Y me está doliendo el brazo De usar el mango Ahora ¿Cómo le doy a eso? Y Este me ha ralentizado Y me ha dejado No me deja disparar Bueno, voy a esperar un poco A ver si pasa Por aquí no hay enemigo No sé qué pasa al avión ¿Qué pasa? Por supuesto Tirarme la bomba Ahora Ya estoy disparando Muy bien Vale, un río Sí, sí Es muy comando Por lo que veo Me ha atado por culo Uf Y recuerdos críticas Muy, muy buenas Ay, Jaggi Mobile Pocas vidas Recuerdos críticas Muy, muy buenas Tengo que mirar A ver si Con alguna tecla Se pueden tirar bombas O algo así Aquí pone Pero No sé con qué tecla Se podrá Recuerdos críticas muy buenas Y lo entiendo O sea, también en Spectrum No hay críticas buenas Y lo entiendo Porque es suave el movimiento La respuesta Es perfecta Es casi Pues eso De arcade La respuesta es de arcade Y claro Para un juego como esto Con estas balas Tan difícil Es necesario No recuerdo La versión de Spectrum A la que jugué En la época Pero no he vuelto a jugar Desde mis tiempos de emulador Y tal O sea, recuerdo que me gustaba Aunque no me flipaba Uff Claro Es que al pasar por un espacio Tan corto Ahora he aprendido Que no le tengo que dar A las brillantes A las elictis Su puta madre Vale, va Voy bien Pero por los arbustos No Va Maldita sea Claro Aquí están estos arbustos En medio Que me impiden disparar No, la bomba no La dificultad es alta La respuesta es buena Los colores Que es una cosa que Nunca me ha gustado Del Comodores Estos colores apagados Ese verde selvático putre Este marrón He tomado demasiado tequila Por Dios Pero Aún así Como técnicamente está tan bien En sentidos de Los gráficos Están bien Son estos gráficos De bloque De Comodores Que no me gustan más Los de Sprite Estilo Espectro Pero No lo he visto venir No lo he visto venir Todo lo técnico Me parece Incidente Pero Esta serie Que empezó en Espectro De ¿Se puede hoy en día jugar? Claro Es intentando jugar Entonces Como se puede jugar hoy en día Al Maraday Uder Sí Sí Porque No tiene problemas típicos De los juegos de 8 bits Pero Si tiene uno Que es la dificultad La dificultad es elevadita Acabas cansado Está bien para Echar una partida rápida Pero Acabas cansado con la dificultad Prontito No, 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 no Seguir para arriba A ver Que yo soy torpe No sé Sobre todo con los shooters Tampoco se me ha dado tan mal La primera partida Pienso yo También además Claro Una vez más o menos Te aprende ¿Dónde estás? ¡Uh! Le he disparado Ah, pues mira No pasa nada Porque a veces pasa algo A veces pasa, a veces no pasa Una vez te aprende ¿Dónde tienes que disparar? ¿Y por dónde van a venir las balas? Pues nada Hay su curva de aprendizaje Aún así ¡Uh! No sé Es jodido Vale Una ¿Qué es eso? Esto es un apagado Ese magenta apagado Estéticamente me sigue costando No ¡Ah! No habría cambiado de Spectrum Hacia Comodora A pesar de Su mayor Además la música Siempre mejor Potencia Todo este tipo de cosas Pero aún así Me sigue pareciendo Nada Lo comió Pero bueno Aquí está bien Está bien La máquina de diseño Desde el Sprite Un poquito mierda Pero está bastante bien No, que no Que creí que le había dado Muy buen juego En la época Hoy en día Un juego Aceptabilito Pero que está bien Fíjate 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 Que sigo jugando Y he hecho Muy ¡Oh! Justo cuando digo Que lo estoy haciendo muy bien Me la Me como una bala Tontísima Vale Ya le he dado A lo que me quita La capacidad de disparo Ya me tengo que esperar Parece como una mini Mini peña En la nave ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¿Pasará cuando estás quieto? No pasa siempre Bueno, hasta bien ¡Marauder! ¡No está mal! ¡Es un buen juego! ¡Done!